Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karen y te traigo un nuevo videíto en el que te voy a estar enseñando mis regalos de cumpleaños. Mi cumpleaños fue el día de ayer, pero me puse el outfit que ocupé para las fotos porque me encantó. Así que bueno, nada, vamos a empezar. Y por practicidad me los voy a estar quitando porque solamente se ven bonitos en las fotos, pero no son tan cómodos. Y bueno, vamos a empezar con uno, que es la paleta Naked Honey, que hace tiempo la quería ya. Es una paleta neutral, pero tiene unos dorados súper súper bonitos que me habían encantado. Y aunque tengo otros dorados en otras paletas, como que esta siempre la había querido, o sea, ya tenía rato que la quería. Se ve así, se ve súper súper bonita, así como toda linda, el empaque está preguísimo. Y la quería tanto que me estuve comprando un dupes, se supone, de la marca de She Glam. Pero bueno, aún así, no me podía quedar sin la paleta. Esta la voy a mostrar, viene así, viene con una brochita de regalo. Y aquí se ven los colores, como ves, son bastante neutros, pero trae unos brillos aquí súper bonitos. Por ejemplo, el Honey, el Queen, el Amber. Son unos que ya tenía muchísimas ganas de probar y no la he estrenado. Esta nuevecita la vamos a guardar para estrenarla en un videíto donde vamos a estar comparándola con la que te comenté de She Glam para ver si sí son el dup o no. Yo pensaba que sí, pero ya lo veremos en ese video. Vamos a continuar con este perfume que es de la marca de Lancôme. Es del tamaño pequeño y es el Dress on in Love. Y vamos a quitar el S y te voy a enseñar cómo se ven. Me dio COVID y había perdido el olfato, pero ya volvió y entonces ya estoy volviendo a utilizar mis perfumes. Y este se ve así, se ve súper bonito. Trae un muñito todo divino y huele súper, súper rico. Si quieres que te enseñe en algún video mi colección de perfumes, déjame en un comentario. Me estuvieron regalando este perfume también de la marca Lancôme, que es el Idol. Y este perfume ya tenía ratito que lo quería comprar. Este es el Aura, me parece que no es el original. Porque el original creo que huele un poquito más dulce. La verdad este no lo he olido, ahorita lo voy a oler. Y viene así en un empaque súper, súper bonito. Huele bastante dulce. A mí me encantan los perfumes dulces, me gustan mucho. Y también vamos a estar abriendo este que es un blush también de la marca Lancôme. Ahorita traigo de moda como los blush en formato crema o barra o líquidos. O sea, sí me gustan los en polvo, pero ahorita como que traigo de moda los en crema. Y estos son justamente en ese formato, así que me tiene muy emocionada. Y se ve así, de hecho parece un labial. Y este es un tono rosita, trae bastante producto. Y te voy a estar mostrando el tono. Estos son bastante bonitos, me parece que el terminado es mate. Sí, es mate. Me encantan los rubores así porque ya no es necesario que los selles con polvo y a mí eso me encanta mucho. Digo que ahorita traigo de moda como los rubores así en este formato como crema o líquidos. Dice que salieron las tintas, las de Bisú o las de Yuya. Como que me pareció bastante práctico difuminar solo con los dedos. Y de ahí para acá como que traigo de moda los blush en ese formato. Este también es de la misma marca, de Lancôme. Y este es el tono 03. Se ve así, es de la misma línea del otro. Pero este es una tonalidad roja y este creo que quedaría súper bien tanto para que lo usemos de blush. O también lo podemos usar como sombra porque se difumina súper súper bien. Mira, ni siquiera tuve que darle muchas pasadas y ya está súper difuminado. Me encantan además que huelen un poquito como a crema. Huelen un poquito a crema al aplicar pero ya una vez que se secaron el olor se dispersa. Porque, bueno, a mí no me gusta que los cosméticos manténganle el aroma. Y estos sí se dispersan porque el rojo que acabo de aplicar huele pero el rosita ya no huele casi nada. Y este, ¿qué me parece que también es otro blush? Este es de la marca de Urban Decay. En el tono Bittersweet. Y bueno, este se ve así, viene un formato así. Vamos a ver cómo se abre. Ah, ok. Se abre así. Este es en tono morado. Ok, bueno, este no es mate. Este más es una textura como crunchy. Ok, este no es mate. Este es más como cremosito. Si lo difuminamos se alcanza a ver mate. Pero este me parece que si ponemos mucha cantidad vamos a tener que sellarla con un polvo. Porque si no se va a llegar a ver pegajosito. Y si lo quieres así como una piel, como un acabado jugoso. Bueno, entonces sin sellar. Ok, vamos a seguir con este labial también de la misma marca de Lancome. Ok, este viene un empaque así. Y estos, bueno, los de Lancome se le aprietan aquí y sale el labialcito y se abre. Están súper, súper lindos. Y huelen súper rico. Este es un tono como cafecito. Ok, es un tono como cafecito, naranja. Está bastante lindo. Y es mate. A mí me gustan mucho los labiales mate. Si soy sincera me gustan todos los labiales. Mayormente los terminados mate. Pero los terminados crunchy a veces me gustan. Porque siento la piel, los labios son un poquito secos. Entonces busco labiales como más hidratantes. Y este también de la misma marca de Lancome. Este tono 168 Shine. Y desde que leo Shine podemos inferir que, bueno, va a ser un terminado cremosito, ¿no? Este también es de esos que le aprietas acá. Ay, ok, se cayó. Que le aprietas acá y sale. Ah, ok, no. No, no es cremoso. De hecho es mate. Ok, está súper bonito. Es un tono rojo, pero como ladrillo, rojo como café. La verdad es que está bastante, bastante lindo. Y ya por último tenemos un último labial que también es de la marca de Lancome. Y este es el tono 888 King of Sexy. Y bueno, vamos a ver si es mate o no. Bueno, este es diferente a los demás porque tiene un empaque diferente. No le aprieta, se abre normal, como cualquier labial. Y se ve así. Creo que es un vino. Ah, ok, ok. Este sí es un terminado cremosito. De hecho aquí lo puedes apreciar como brilla un poquito. Y si lo difuminamos, sea bonito. Este es bastante lindo. Este más es como un hidratante y estos dos son mate. Y aquí están los swatches, los blushes. Y bueno, esas son todas las cositas que te quería enseñar. Como te comenté al principio, en otro video vamos a estar probando la paleta Naked Honey. Que no la he utilizado. Y vamos a hacer un comparativo de la marca She Glam y la Naked. Que la diferencia de precios entre estas dos, pues es bastante. Y bueno, nada. Adiós. Adiós.